Bueno, ¿y quieren saber o saben ya quién es la mujer perfecta para Luciano Pereira? Yo lo sé y se los digo y se las muestro. A ver si coinciden. Presentó nuevo videoclip. ¿Quién lo protagoniza? Lo protagoniza la mujer perfecta para Luciano Pereira. Es del norte, ¿no? Eres perfecta. Y sí, Sophie Jujuy. Ya no puedo controlarlo. Yo que era un Cristóbal Colón, tú me has conquistado. Eres perfecta, al menos para mí perfecta. Estoy engobado, mirando tu piel, imaginando lo que vamos a hacer. Eres perfecta, al menos para mí perfecta. Te doy cinco estrellas de pieza a cabeza y hoy me arrodillo ante tanta belleza. Eres lo que el doctor me está recomendando. Tienes la medida justa para mi tamaño. Te juro, hermosa, que no te estoy chamullando. Para mí la perfecta es Nasa, ¿eh? Eres perfecta, Nasa, con el tiempo. No sos el único que me lo ha dicho. La pego de perdón. Qué lindo que suena Luciano Pereira en el mediodía del 13. Y qué linda se ve Jujuy también con él, ¿eh? Muy bien. Pero no. Quiero decir que ya otro le dijo que es perfecta. Parece que se aceptó. El polista, Jerónimo del Carril, ya tuvieron. Están medio que blanquearon, chicos. Esto fue trabajo, ¿eh? O sea que... Esto fue trabajo, chicos. A enamorar. Bueno. Con un polista, Jujuy. Parece muy bien.